Comprasim presenta esta magnífica lámpara con parlante que usted puede colocarla en cualquier parte. Tiene una extensión de cable para que usted pueda conectarla y opera con este control remoto. Vamos a prenderlo. Su luz es realmente potente, puede cambiar de color. Tiene diversas tonalidades, pero lo más interesante es que a la vez que es lámpara, es parlante y con un estupendo sonido. Opera con Bluetooth con cualquier aparato. Un aparato realmente espectacular. Buen día.